I love to roll with the one Converse Team Vita Clam Nation Party Let's fucking rock Domingo 16 Lunes Feriado A las 23 horas La noche más caliente del país te presenta la batalla del rock and roll I eres me Versus Bolso En vivo dos bandas haciendo homenaje a quienes construyeron el ADN del hard rock en los 80's Banda invitada Casa Club Rock and Roll Toda la noche En la noche más rockera del país Clam Nation Party Domingo 16 en The Rock C-Live Niseto Vega 5542 Anticipadas en Ticketek y en Converse Store Humble 1665